Cumbia No te irás nunca jamás Pero yo sé que volverás No te irás nunca jamás Pronto, muy pronto regresarás Todo lo malo olvidarás Pronto, muy pronto regresarás Todo lo malo olvidarás Para querernos más y más Y ser feliz hasta el final Para querernos más y más Y ser feliz hasta el final Zapatealo wey Para mi gente venga vos Playa Miami Escúchenlo Por tu cariño sufriendo estoy Por tu cariño sufriendo estoy Un sola y triste por donde voy Un sola y triste por donde voy Pero yo sé que volverás No te irás nunca jamás Pero yo sé que volverás No te irás nunca jamás Pronto, muy pronto regresarás Todo lo malo olvidarás Para querernos más y más Y ser feliz hasta el final Para querernos más y más Y ser feliz hasta el final Y ser feliz hasta el final Para todo mi lindo Ecuador Y el mundo entero Los Reines del Norte Por tu cariño sufriendo estoy Por tu cariño sufriendo estoy Un sola y triste por donde voy Un sola y triste por donde voy Pero yo sé que volverás No te irás nunca jamás Pero yo sé que volverás No te irás nunca jamás Pronto, muy pronto regresarás Todo lo malo olvidarás Pronto, muy pronto regresarás Todo lo malo olvidarás Para querernos más y más Y ser feliz hasta el final Para querernos más y más Y ser feliz hasta el final Suena mi rico mambo Suena mi rico mambo Música Con el final перевuelo La carrera Por tu cariño en youtube Cause alejนะ No te irás nunca jamás Gracias.